Se aferra, terremoto, terremoto, o no, terremoto no, está temblando, tranquilos todos, temblando, está temblando, terremoto, terremoto, tranquilos todos, tranquilos, ya pasó, eso es, tranquilos todos, así es, tranquilos todos, ya pasó, así es, seguimos, no sé si estamos transmitiendo, sí, así estamos, se sintió muy fuerte, se queda la secuela, aquí estamos, estamos tratando de comunicarnos con Osiris, pero él está, me imagino que narrando por doquier este temblor que a mí me luce, que fue muy, muy fuerte, bueno, dice 5.6, dice hasta ahora, pero la verdad que aquello que decimos que tenemos que estar preparados, nunca se está preparado para eso, por cierto, nos dice Osiris, que ese mismo, el temblor ocurrió en el mismo lugar donde se produjo el terremoto del 12 de enero, la falla que provocó el fuerte temblor, es la falla regional, el 12 de enero del 2010, provocó el gran terremoto 7.0, era un detalle. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente.